Creo que no voy a llevar más la cámara en los carretes Por esto Estamos en Radio Motivados Empezando el vlog de hoy día No estoy solo, ya les mostraré Aquí está el set de Radio Motivados El público ¿Cómo está el público? Me gusta el barato ¿Cuál es la idea de Matías, Agostian? Hoy día queremos innovar Queremos hacer radio con público en vivo y en directo Estamos jugando a ver cómo sucede Y como es viernes, obviamente con copetito Porque el otro día no tomamos Obvio Como hoy día es viernes nos vamos a tomar Vamos a dar nuestra licencia y nos vamos a tomar una piscola acá Solo una Un gusto saludarlo Un placer estar acá nuevamente Como siempre Haciendo Radio Haciendo Muchas gracias Wachito Gracias por la invitación Gracias por la piscola Ya estoy medio mareado Pero no importa Eso es lo que buscamos Wachito Wachito Se dieron mucho vuelto, esperaba entregar más Es entregado, se entrega Te entregas igual Si, yo soy entregado ¿Entregado a la vida? Entregado a la vida, al amor, a las conexiones con las personas Desde ahora en adelante, ustedes van a ser compás Si po, si, si Tengo el placer Tengo el placer y el honor de ser que voy a ser padrino de la hija de Bastián La Magda Vamos a ser una guapa chamámica Bien Bien, bien Pero, ¿Feliz? ¿Feliz por la noticia? Super bien, super bien Yo feliz, yo feliz, o sea Es un honor para mí, en verdad estoy un poco emocionado Por eso me voy, para ir a mi casa y llorar en posición que estar en mi cama ¿Por qué la elección de Saucer? No, porque bueno Estuvo en un gran amigo y es una persona que de verdad es una buena persona Yo lo sé y lo siento Y considero que es el indicado Lo siento, no puedo dar una explicación racional Buena Yo siento que es la persona Porque hay una conexión estelar y cosmológica ¿Commológica? A pesar de que este bueno cólamos Mi cosmos y su cosmos son uno Lo que pasa en la Casa de la Vida Cuando yo me frío de la mecaneta con su cósmus Lo que pasa en la Casa de la Vida Se queda en la Casa de la Vida ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¿Le opinas bueno para los besos? Yo lo sé, yo lo sé Sé que es bueno para los besos Él lo sabe, él lo sabe ¡Ja, ja, ja! A ver, háblame más de eso Yo no sé nada Yo solamente sonrío Chao, bueno ¿Cómo dicen los chilenos? ¡Chao! Que pena que me vean así Pero... No es más de la cuenta El sábado 17 Me voy a ir camino a la Zombie Walk a encontrarme con la gente Que hace de Santiago Un paisaje post apocalíptico Después que lleguen los zombies Vamos a ir por aquí Ahorita Llegamos Y está La cagada Hay mucha gente El nivel de golpe está Excelente El nivel de golpe está La gente que tomó por sorpresa La Zoom in World Se pregunta de qué es la marcha Están pensando que están reclamando algo Con algún derecho Una señora Pasó y dijo ¿Hasta cuándo me vean estos chilenos? Maravilloso Lo que acaba de pasar era el cosplay de Stanley Cuando mi mamá me enseñó a cocinar Me dijo que los fideos se cocinaban con alta agua Con aceite Si es que uno quería cortar la cocción Había que enjuagar Pero hace poco aprendí una forma Que te permite ocupar menos agua Menos aceite Les voy a mostrar cómo se hace Dame un sartén tipo wok Una porción de fideos Entonces lo que hago es Cubrir los fideos con agua Suficiente Y yo normalmente he hecho un poco de aceite He hecho menos sal de lo que acostumbro Tomo un poco más de tiempo pero Gasta menos agua Y así tenemos un plato de fideos En el cual se usó solamente un vaso y medio de agua Me han pedido varias veces ser padrino de bebés No a todas les he dicho que sí Porque siento que es una gran responsabilidad El significado de ser padrino de alguien En el tricto más formal es aquel El que vela por la educación espiritual del bebé Por otro lado también se entiende Padrino como la persona que se hará cargo de este niño Si es que algo le llegara a suceder a los papás Entonces no deja ser brígido En el caso de los chiquillos Bueno todo este tema va a ser un poco más informal Ellos son Tal vez son más espirituales que religiosos Por lo cual va a ser más informal Pero aún así No deja de ser una responsabilidad Súper grande que cae en En mis hombros Y estoy muy feliz de De ser considerado para esta tarea Así que Bastian Araceli Muchas gracias por esto Los quiero mucho Chau 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 No.